Efectivamente, un problema grave que también desafortunadamente ha afectado a nuestro estado. Las calles de Los Ángeles, California, un sitio al que algunos enfermos sin cobertura médica recurren en busca de medicina clandestina. Migraña, artritis, asma, problemas de fertilidad y en algunas ocasiones hasta cáncer o sida, son males que buscan ser curados por medio de un amplio mercado que promete ser económico. Yo tengo que ir a comprar las pastillas que me venden así en la calle para que me quite el dolor. Pero más allá de ahorrarse unos dólares y traer la cura, podría resultar muy caro, tan caro que algunos han pagado con su propia vida. Cuando hay problemas, acaban en nuestros hospitales. Pero a pesar de los riesgos, quienes se dedican a este comercio tienen una idea muy diferente. Cosas que le caen bien a la gente, que son cosas naturales, buenas inyecciones, medicina y todo eso. Y entonces eso es lo básico que yo vendo para la persona que a veces en las clínicas, cuando usted va al doctor y le recetan una cosa que no van. Sin embargo, a pesar de que ellos creen que ayudan a los pacientes, autoridades afirman que los ponen en peligro. Lo que más me preocupa es de que hagan daño este producto. Muchos de ellos no saben los riesgos que están tomando y sí, la verdad es que hemos visto hasta muertes. Negocio que afirman es una constante batalla. Es difícil porque es costoso, porque viniendo de allá para acá es, digamos, la gente que es una droga, pero no es droga, es un medicamento. ¿Qué tal de las ganancias? ¿Deja buen dinero? El acceso a la medicina es tan complejo que los inmigrantes no son los únicos que acuden al mercado negro, ya que según PSM, asociación compuesta por decenas de organizaciones a nivel nacional en pro de las medicinas seguras, este problema es mucho más extenso de lo que se pudiera imaginar. Tan extenso que en línea existen más de 340 millones de farmacias, de las cuales no todas siguen las reglas de la FDA. Pero además de medicina clandestina, también existen doctores sin escrúpulos, ya que desde el año 2005 al menos 107 doctores han enfrentado cargos por vender medicina de dudosa calidad. Por lo que se recomienda asegurarse que la farmacia en línea sea legítima y que cuente con el sello de la Asociación Nacional de Farmacéuticos, conocido como VIPS. Esto para evitar riesgos, como los que sufrieron al menos 56 personas en Sacramento en marzo del 2016, quienes al comprar mercancía en la calle consumieron pastillas que contenían fentanilo, lo cual llevó a 14 de ellos a la muerte. Tenemos muchas muertes ya atribuidas al fentanilo. Se trata de un gran problema porque muchas personas no saben que estas pastillas están contaminadas, dijo el portavoz de la DEA. Por otro lado, también existen organizaciones que ayudan a los pacientes a conseguir medicamentos baratos y seguros. Una opción es safemedonline.org. Otra realidad es que mientras exista el difícil acceso a la salud para todos, lo más probable es que el círculo vicioso continúe de esta manera, por lo que este oficial seguirá decomisando medicinas clandestinas, el vendedor buscando maneras de traerlas, y esta inmigrante sin cobertura médica buscando su salud a través de ellas. Ante esto, envía un mensaje. Es que diera la oportunidad de tener un seguro médico uno para poder ir al doctor y decir, ¿sabe qué? Tengo un seguro médico que me cueste aunque sea barato, pero tener el seguro médico para poder a comprar mi medicina. Los programas de medicamentos económicos varían dependiendo cada condado. Una buena opción es visitar las clínicas que ayudan a personas sin seguro médico sin importar su estatus migratorio. Usted puede encontrar una lista en la página de internet cpca.org, diagonal cpca, y si nos quiere compartir su historia médica, lo puede hacer llamando al 510-833-7643. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!